Hola a todos, aquí Link33k, trayéndoles el nuevo episodio de The End of Zelda Link's Awakening. En este episodio vamos a buscar al perro del Baguau, porque se perdió, lo secuestraron unos Moblins. O sea que íbamos nosotros de policías antisecuestro, sí. ¿Dónde se lo llevaron, malditos? Este... sí. Es este... he notado que el audio del juego casi no se oye. No sé por qué. Si en otras cosas sí se oye, pues a veces son cosas del emulador. Sí, primero venimos hacia acá. Bueno, de hecho sí es por acá. Pero venimos especialmente por esto. Y es la tercera... Y ahora vamos a rescatar al Moblin, que es aquí. ¿Quién es ese sospechoso? Ok chicos, vamos a darle una lección. Ay, sí, 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 lecciones. Lecciones, lecciones. Que de verdad no me atacan, tienen el mismo comportamiento de los que te encuentras afuera en el Overworld. Tú debes de ser el asesino enviado por madame mío para rescatar esa cosa. Has venido aquí, pero... Ah, te tengo. Sí, este sujeto no es difícil. Ya me pegó dos veces, no sé por qué. Cosa que no tendría por qué. Sí, cuando haga eso, quítense y ya le pegan. Muy chévere. Eh, no es gran problema este sujeto. Creo que cuando los enviste, si les pega, este... Creo que les llega a bajar dos corazones, no estoy seguro. Sí, ya lo matamos. Sí, somos el asesino. Ah, ese es Slink. Mal chiste. Ok, ya ha salvado al Bow Wow. De esa bestia. Pero este también es una bestia. Vean. O sea, a mí no me da confianza vivir con esa cosa ahí. Pero bueno. Aunque debemos hacer esta cosa, podemos ir hacia acá. Pero ahorita no quiero ir hacia acá, quiero ir hacia otros menesteres. Sí, atacan los enemigos por mí. Esta cosa es genial. Vamos hacia el cementerio. Ay. Váyanse de aquí. Espíritus malignos y zombies. ¿Por qué no sé? No me van a matar aquí. No me van a matar aquí, dije. No me van a matar aquí, dije. Si es esta tumba. A ver, aguantame tantito. Ok Soy un idiota Si, soy un idiota ¿Por qué? Esos Se deberán Ah si, es muy pesada Parece que no puedes descargar Soy un tremendo idiota Ay Dios Es un fail enorme Me trolleó Me trolleé en mi mente Me trolleó yo solo Quítense de aquí Es esta Si, esta era la tumba Y lo que vas a hacer Es salto en diagonal Si Y si tan solo ese zombie No me hubiera pegado No hubiera muerto Ah que cosas Que, que, que cosas De la vida Pero pues ya No tengo muchas No tengo otras cosas Que hacer ahorita O si tengo No tengo punto de mi lista Proseguiré a ir al calabozo Pues vamos a iniciarlo Ya Ah no Vamos a Ah el perro volvió a ladrar Le voy a tener que pausar otra vez Ay si, le voy a tener que pausar Perdónen por esto Al parecer el río ya se fue Si es que pasan Perdón Pasan a vender agua Y yo no quiero agua Tengo agua De hecho estoy tomando agua ahora Para 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 Si Lleguemos al calabozo Ya que No hay de otra Oh gracias Wow Oh comete Todas esas Bueno nada más Una Ok Gracias Es si llegamos a Botella gruta Ok Espero no morir No No voy a morir Que ya morí una vez Pero no fue mi culpa Bueno si fue mi culpa Mi cerebro me troleó Es que quieren que haga Llave Vamos a usarla aquí Un Shy Guy Hola señor Shy Guy Si esto Los tienen que botar Así de espaldas Y con Spin Attack Si no No mueren Tenemos el Compass Si 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 Volvemos a eso Para bajar Los bloquecillos Y así obtenemos Una llave Pequeña Muy sencillo Este calabozo Debo decirlo Quiero esos polvos Míralo Míralo Si es una llave Otra Si Oh Más Shy Guys Creo que Creo que Se llaman algo así De Mimic No recuerdo Su nombre Para que Los quiero Engañar Así Perdón La 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 Ahora no se sirve Este lado de acá A ver Ay si no tenemos Mapa Vamos a seguir Hacia acá No dicen que para salir De los laberintos Siempre es a la derecha Bien pues es lo que Estamos haciendo Estamos yendo Hacia la derecha Ok Ah si Ya se que Es muy pesada Ay estúpido Spark Uh Más plataformeo Si Plataformeo Ok Aquí Llegamos Ah Estúpido Que se me pone nervioso No quería hacer eso No hay enemigos más excesante Que los Kissy Y esas cosas Que no nos puedo eliminar Ay Recuerde que Eso no hacía nada Ok Llegamos Llegamos y No mostrávenlo Les va a dar Que no los aviente Y que no caigan ahí Porque Se van a la Oh shit Si se van a la Oh shit Si no pasa nada Eh Todo leve Aquí de cuatis Ok 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 No lo vi Estaba viendo Otra cosa Y el que se murió Y así Tenemos el mapa No quería hacer eso Y como ven El mapa Tiene forma De una Vasija No quiero tener El poder Ahorita Tal vez cuando Vence al jefe Pero ahorita No Ah si Estos sujetos Ya Ya Hablas Si Nada más Es una Si ya Tenemos el Brazalete De fuerza Facilín Ya tenemos Fuerza De Hércules Otra Llave Porque No Si Gracias Vete De aquí Largo 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 Bien Gracias No Si Lo estoy Haciendo Bien Francamente No 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 importa Porque Pues Vamos A hacer Que Llegar A fin De cuentas ¿No? Aquí Estos Hay que Matarlos En orden Dejar Si Recuerdo No Empiezan A gritar Y Quise No No Recuerdo El Orden Sé Que El Primero Es El Pulvo Es Ah Shit Ya Si Vieron Una Piraña Plan Si Hay una Estatua De 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 Que Te Dice Cómo Es El Orden Pero No Tengo No Tengo El Pico Ok De 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 Vamos Por Ella Si Acá También Nos Acá Nos En Este Video Se Sienten Muy Cortos Verdad Si, no recuerdo el orden Esa es la estatua de voz La que te dice De hecho vamos por el pico Pero veo que hay un TP Estas son rupias Si no me equivoco Si, rupias 50, muy bien Muy bien No, no las prendo Ouch Vamos a cambiar No hay cofres aquí No se para que prender las lamparitas Si no, si se ve todo Perfectamente Y así tenemos el pico Más de a fuerzas que de ganas Ay si, parece que es muy pesada No me digas Ahora si A ver tu pico Dice El primero derrota al prisionero Si, al Paul Boris Por último al Stalfos Si, entonces yo creo que lo derroto Y acabo el episodio Ah, cambiadero de ahí tenemos Si, 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 si Si, si Si, muere te pido en el plan Ah, si ya no me ha quedado Ya no son 15 minutos Mejor lo maten en el próximo episodio Si, entonces aquí lo vamos a dejar Ya saben Yo soy Lien33k Y nos veremos en el próximo episodio Hasta luego